Claro que sí, entonces vamos a dar inicio con estos temas musicales, temas bailables. Vamos a tocar algo a ritmo de cumbia por ahí, algo de tierra caliente de la costa, por ahí de guerrero. A lo que dice el gallo, vamos a ser primo, suénale. ¡Suscríbete al canal! 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 Unas y más títulos, vamos a tener 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 Unas y más títulos, vamos a tener